¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me he dado! Bueno, no pasa nada. Hola, ¿me puedes arreglar un robot? Sí, claro. Ahora, en un momento. Muy bien, hasta probado. ¡Hola! ¡Mira por el telescopio! ¡Muy bien! ¡Has aprobado! Hola, ¿me puedes levantar esta pesa, por favor? Muy mal, has suspendido. Bueno, esta es la vida de un estudiante. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!